Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juana I de Castilla, más conocida como Juana la loca. Muchos creen que era esquizofrénica, otros que fue una joven que se volvió loca de amor y en cambio otros opinan que estaba muy cuerda y que todos intentaron volverla loca. Esta biografía está realizada por petición de Juli. Juana de Aragón y Castilla nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo. Fue hija de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla, más conocidos como reyes católicos. Juana fue la tercera de sus vástagos. El matrimonio tuvo un total de cinco hijos. Juana tuvo una infancia feliz junto a sus hermanos. Junto a estos acompañó a sus padres en distintas campañas militares. Isabel era una madre autoritaria pero que amaba profundamente a sus hijos, aunque no lo demostrara en muchas ocasiones. Siempre estuvo pendiente de la educación que iban recibiendo sus vástagos. Juana fue educada para ser una excelente esposa de algún reo europeo, pero jamás recibió formación para ser ella la gobernadora de un país. Por delante de ella tenía a sus hermanos Juan e Isabel. Difícilmente Juana heredaría los reinos españoles, o eso pensaron sus padres. Juana recibió una educación esmerada. Aprendí idiomas, llegando a hablar fluidamente el latín y el francés. También tocaba el clavicordio. Aprendió religión, humanismo, danza, música, equitación, protocolo, bordado y costura. También fue formada para obedecer a un esposo y en labores, mando y cuidado del hogar. Con respecto a la religión, la infanta se mostró algo indiferente. Esto le traería algunas disputas con su madre. Pero es sabido que durante su adolescencia pidió a sus padres hacerse monja, pero esos se negaron. Ya tenían decidido su futuro. Juana tenía un lado místico que no acompañaba la estricta religión de su época. Juana fue creciendo hasta convertirse en una jovencita de cabellos y ojos castaños, cara ovalada, tez pálida, piel delicada, de figura y rostro atractivo. Dicen que era la más bella de todos los hijos de los reyes católicos. Se parecía muchísimo a su abuela paterna Juana Enríquez. Isabel la católica la llamaba de forma cariñosa suegra por el gran parecido. Juana también heredó el fuerte carácter de su madre. Esto provocó que ambas tuvieran grandes discusiones. Aunque también Juana sentía una gran devoción y amor por su madre. La infanta fue creciendo bajo el control de sus padres y demás miembros de la corte, sin tener casi ninguna clase de autonomía y libertad. Los reyes católicos tenían grandes planes para sus hijos. Negociaron estratégicos matrimonios con distintas casas reales europeas. Los reyes querían reforzar sus lazos con la Casasburgo y pensaron que Juana sería la candidata ideal para unirse en matrimonio con el archiduque de Austria. Massimiliano I de Habsburgo negoció con los reyes católicos un noble enlace. Juan, heredero a los tronos de Castilla y Aragón, se casaría con Margarita de Austria y Juana se uniría en matrimonio con Felipe, apodado el Hermoso. La mano de Juana también había sido disputada por varios países, como por ejemplo el delfín Carlos, heredero a la corona francesa, y por Jacobo IV de Escocia. En el verano de 1496, Juana se despidió de sus familiares, amigos y demás miembros de la corte, en el puerto de Laredo, Cantabria. La despedida fue muy emotiva. Juana pensó que jamás volvería a pisar suelo español, ni que tampoco volvería a ver a sus familiares. Cierto es que jamás volvió a ver a alguno de sus hermanos, pero el destino la depararía volver a ver a sus padres y a su hermana pequeña. Juana marchó rumbo a Flandes para reunirse con su prometido, pero por una serie de contratiempos tuvieron que atracar en Portland, Inglaterra. Días más tarde, cuando ya estaban llegando a las costas de los Países Bajos, uno de los barcos que formaban parte de la flota encalló en unas rocas. En este navío iban 700 hombres, objetos personales de la infanta y gran parte de su vestimenta. El barco tuvo que ser abandonado allí mismo. Cuando Juana al fin llegó a lo que sería su nuevo hogar, su prometido, Felipe, no estaba presente. Juana y su séquito tuvieron que esperar 34 días. Durante este tiempo, los consejeros reales de los reyes católicos, que se encontraban al tanto de la situación, intentaron disuadir a los reyes sobre el enlace de Juana con la familia Habsburgo y pensaron que sería mejor que la infanta se uniera a la corona francesa. Al final, Felipe se dignó a aparecer en la corte austríaca, donde esperaba Juana. El primer encuentro entre ellos fue todo un éxito. Felipe era un joven de mediana estatura, de nariz grande, piel sonrosada, cuerpo bien formado, de cabello rubio y ojos azules. La pareja se enamoró en aquel mismo instante. Fue tanta la pasión que sintió Felipe ante la bella Juana que pidió de inmediato un cura que les casara en aquel mismo instante. No podía esperar a que pasaran dos días para casarse con ella. El 20 de octubre de 1496 se ofició aquella improvisada de la boda. Juana contaba con 16 años y Felipe con 18 en el momento de la unión. Juana estaba viviendo un sueño en Flandes. La corte era muy diferente a la de España, que se caracterizaba por ser estricta y sombría. En su nuevo hogar, las mujeres podían comer y beber junto a los hombres mientras reían y charlaban. Las vestimentas eran de llamativos colores que alegraban a la vista. Había música y bailes continuamente. Además, tenía un marido que la adoraba y mostraba una pasión desenfrenada por su esposa. Juana queda pronto embarazada, pero la felicidad junto a su marido comenzó a esfumarse. Él empieza a desencantarse pronto de su esposa. Juana se mostraba como una mujer muy enamorada. Incluso intentaba pasar el máximo de tiempo posible con su esposo, mientras éste huía de ella y prefería pasar el tiempo con sus amantes. Un día, delante de todos, Juana le pidió a su marido fidelidad y éste se negó. Juana sentía continuamente celos y un intenso amor por aquel hombre que incluso llegaba a doler. El 15 de noviembre de 1498 nació la primera hija del matrimonio, Leonor. Entre las continuas peleas de los esposos, reproches y reconciliaciones con mucha pasión, Juana volvió a quedar embarazada. La princesa vigilaba cada paso de su esposo. Le seguía ya donde te iba. Se sumía en grandes depresiones por las continuas faltas de respeto de su marido y por estar lejos de sus familiares, a los cuales echaban muchísimo de menos. Era tal la obsesión que tenía con su marido que acudió a una fiesta que se celebraba en el palacio Casa del Príncipe, cuando estaba en avanzado estado de gestación. Juana empezó a sentir una serie de dolores que pensó que eran retortijones. Acudió a las letrinas y allí mismo se puso de parto. Sin ayuda de nadie, Juana dio a luz a las tres de la madrugada del 24 de febrero de 1500 a Carlos, futuro Carlos I de España. El 18 de julio de 1501, Juana alumbró en Bruselas a Isabel, llamase a su hija en honor a su madre. Juana seguía igual, intentando conseguir algo de atención por parte de su marido, que la rehuía y prefería estar lejos de ella. En ese mismo año, Juana y Felipe tuvieron que emprender su viaje a España. Los hermanos mayores de Juana y su sobrino habían fallecido. Ahora ella era la heredera de los reinos españoles. La pareja viajó por tierra desde Bruselas a Toledo, tardando seis meses en llegar. Y el 22 de mayo de 1502, Juana y Felipe fueron jurados herederos en la Catedral de Toledo. En el año 1503, Juana cayó en una depresión. Su marido había marchado a Flandes y ella se había quedado junto a sus padres en España, ya que se encontraba embarazada de nuevo y la aconsejaron no viajar. El 10 de marzo de aquel mismo año, Juana dio a luz en Alcalá de Henares a su Fernando. Juana pensó que era hora de volver junto a su marido, pero su madre, Isabel la Católica, se opuso y mandó a encerrarla en el castillo de la Mota en Medina del Campo. Las discusiones entre madre e hija cada día iban a más, y ante la insistencia de Juana y su evidente melancolía, Isabel la dejó marchar. Juana volvió junto a su esposo, dejando a su hijo Fernando en España. Juana esperaba encontrar a un marido cariñoso y deseoso de verla, pero no fue así. Felipe intentó evitarla de nuevo. La pareja tuvieron serios enfrentamientos por los numerosos amoríos de Felipe con las damas de compañía de Juana. Estas llegaron a tratarla con cierto desprecio, y su marido no hizo absolutamente nada. Es más, Felipe recluyó a Juana en los aposentos, impidiendo que ella pudiera salir. El 26 de noviembre de 1504 fallece la reina Isabel la Católica. La reina había dejado en testamento que Juana sería la heredera de Castilla, pero si no pudiera gobernar o no quisiera, entonces Fernando el Católico sería quien gobernara, pero jamás lo haría a Felipe, ya que no era querido por el pueblo de Castilla. Juana permaneció aislada en sus aposentos, sin saber que su madre había fallecido, al menos durante un tiempo. Después, Fernando el Católico mandó a Bruselas a unos hombres de confianza para que entregaran una carta a Juana. Estos la convencieron para firmar el escrito, donde le entregaba el poder a su padre durante su ausencia. Felipe tenía mucha prisa por llegar a Castilla y tomar el trono. Ordenó que preparasen una flota. Mientras tanto, Juana dio a luz a su quinta hija, el 15 de septiembre de 1505, en Bruselas, llamada María, como su abuela paterna. A finales de año, la pareja partió de Países Bajos rumbo a España. Aunque les aconsejaron que no era buena idea navegar en pleno invierno, pero Felipe hizo oídos sordos. Tenía una gran ansia de poder. Debido al mal tiempo, la flota tuvo que permanecer tres meses en Portland, Inglaterra. Juana aprovechó para visitar a su hermana pequeña Catalina. También conoció al suegro de esta, Enrique VII. Dicen que el monarca inglés quedó embobado ante la belleza de Juana. Finalmente, en abril de 1506, la flota llegó a la Coruña, Galicia. Las gentes celebraron la llegada de Juana con alegría y con grandes festejos, pero ella estaba más atenta a los pasos de su marido. Felipe se reunió con la nobleza de la época e intentó incapacitar a Juana, pero algunos nobles castellanos se negaron. No veían signo de locura en ella. Felipe consiguió el apoyo de muchos nobles castellanos, y a Fernando el Católico no le quedó otra que firmar la Concordia de Villafáfila, el 27 de junio de 1506. Un escrito donde se incapacitaba a Juana declarando la loca. También ponía que Felipe sería el rey de Castilla, mientras que Fernando lo sería solamente de Aragón. Felipe fue reconocido como rey de Castilla en las cortes de Valladolid. Juana se encontraba de nuevo embarazada, aunque su matrimonio era un absoluto desastre. Felipe intentaba pasar el día cazando y lejos de su esposa, pero no podía evitar algunos encuentros íntimos con ella. El 25 de septiembre de 1506, Felipe el Hermoso falleció inesperadamente, a la edad de 28 años, en el Palacio de los Condestables de Castilla, en Burgos. Algunos creen que fue envenenado, otros que murió de altas fiebres. Felipe tenía la piel llena de pequeñas manchas negras y una infección en la lengua. Juana permaneció día y noche al lado de su marido, mientras se encontraba en avanzado estado de gestación. Le daba de comer y beber, mientras éste agonizaba en la cama. También le daba los medicamentos. Le animaba a seguir luchando y se mostró muy cariñosa con él. Finalmente, Felipe falleció. Dicen que Juana se quedó petrificada y no derramó ni una sola lágrima en aquel momento. Juana ordenó que el cuerpo de su esposo descansase en Granada y su corazón en Bruselas. Ella acompañó a la comitiva que viajaba solo de noche, aunque se encontraba en avanzado estado de gestación. Juana viajó junto al féretro de su marido por tierras castellanas, de las cuales jamás llegaron a salir. El 14 de enero de 1507, Juana se puso de parto en Torquemada, Valencia. Nació su última hija, que llevaría el nombre de su hermana pequeña, Catalina. La regencia de Castilla fue llevada por el cardenal Cisneros. Mientras tanto, Fernando el Católico se encontraba en Nápoles, controlando sus nuevos dominios. Padre e hija se reencontraron el 28 de agosto de 1507. Fernando convenció a Juana de que se instalara de forma temporal en Tordesillas. Y así, el cuerpo de Felipe podía descansar por un tiempo en un monasterio cercano, pudiendo ir ella a visitarlo cuando se la antojara. Lo que no sabía a Juana es que no era una estancia temporal, sino que lo sería para el resto de sus días. Enrique VII de Inglaterra, que había enviudado pocos años atrás, aún recordaba la hermosura y elegancia de Juana. Quiso casarse con ella. Además, era conocida la facilidad que ella tenía para engendrar y dar a luz. Juana se negó, poniendo la excusa de que seguía a su marido de cuerpo presente. Y así era cierto. Felipe aún no había sido enterrado, aunque su traduce estaba depositado en un monasterio. Juana permaneció encerrada en una torre de Tordesillas, junto a su hija pequeña. Durante su reclusión, Juana no recibió ni visitas ni noticias del exterior. Tampoco se enteró cuando su padre falleció. En 1517, su hijo Carlos llegó a España para tomar posesión de los reinos que le pertenecían como heredero. Juana recibió la visita de sus hijos, Carlos y Leonor. Ambos se horrorizaron al ver que Catalina, su hermana menor, había crecido encerrada entre aquellos muros junto a su madre. Y sin que ésta se diera cuenta, Carlos y Leonor sacaron a Catalina de la torre. Juana se encontraba feliz. Por fin había visto a sus hijos que dejó años atrás en los Países Bajos. Pero aquella felicidad se fumó cuando se percató que la pequeña Catalina había desaparecido. Juana gritaba desesperada, «¡Me han robado a mi hija!». Entre gritos y sollozos, buscaba a Catalina por todos los rincones. Carlos se enteró de la reacción de su madre y que se había declarado en huelga de abre. Decidió que Catalina tenía que volver con Juana. Los marqueses de Edenia estaban en tordesillas al cuidado de Juana y Catalina. Estos las maltrataban continuamente. La pequeña niña era tratada como una cenicienta, mientras que Juana era encerrada de continuo en una habitación sin ventilación, completamente a oscuras con una simple vela que iluminaba la estancia. Los marqueses obligaban a la pequeña Catalina a mandar cartas al rey Carlos, donde contaba que ella y su madre eran muy bien tratadas por los marqueses. Juana tuvo serios enfrentamientos con sus criados. Acusaba a estos de robo de unas joyas de incalculable valor. Lo cierto es que estos criados no robaron nada. Las joyas iban desapareciendo poco a poco durante las escasas visitas de sus familiares. Para Juana, estas joyas tenían un enorme valor sentimental, ya que era el único recuerdo que le quedaba de su marido. En el año 1520 se levantaron los comuneros contra el rey Carlos I. Algunos comuneros viajaron hasta tordesillas para reunirse con Juana. Estos creían que ella era la única y verdadera reina. Este grupo puso al día a Juana, contándola todo lo sucedido desde su encierro, como por ejemplo la muerte de Fernando el Católico. Muchos de los comuneros se asombraron al tratar con Juana. No veían signo de locura en ella, e incluso llegaron a pensar que su supuesta enajenación mental fue solo una conspiración. Juana tuvo largas conversaciones con aquellos comuneros, pero finalmente se negó a firmar ningún papel. Ella no quería gobernar. La vida de Juana se iba pagando poco a poco. Su salud se resintió, sobre todo cuando en el año 1525 su pequeña hija Catalina tuvo que marchar de su lado para convertirse en reina consorte de Portugal. Catalina solía defender a su madre ante los ataques del marqués de Deña, y además era su única compañía. Juana se sumió en la más extrema soledad y en una fuerte depresión. Juana seguía mostrando cierta indiferencia hacia la religión. Su nieto, Felipe II, mandó al jesuita Francisco de Borja para conversar con ella. Francisco quedó fascinado ante la lucidez de Juana. Después declaró al rey que Juana no estaba loca y que había sufrido de graves maltratos, pero hicieron oídos sordos. Juana perdió la movilidad de las piernas tras una caída. Permaneció postrada en una cama casi sin cuidados. Sufrió de graves úlceras en las piernas, que eran muy dolorosas. El 12 de abril de 1555, a la edad de 75 años, Juana falleció tras caer inconsciente durante horas. Murió completamente sola. El marqués de Deña hizo un discreto funeral, al que acudieron pocas personas. Su nieto, Felipe II, ordenó que los restos de Juana y de Felipe el Hermoso fueran depositados en Granada, junto a los reyes católicos. Juana había permanecido encerrada en la torde de tordesillas por más de 50 años, aunque ella perdió la noción del tiempo durante su cautiverio. La vida de Juana estuvo sin duda rodeada de conspiraciones. Fue una mujer enamorada que solo quería atención por parte de su marido. Fue una gran incomprendida tanto por su familia como por su esposo y demás nobles de la época. Su padre y su dos aprovecharon claramente de ella, jugaron con su locura y la trataron de mala manera. Juana simplemente fue un peón para todos. Solo la movían cuando se les antojaba. Si no, permanecía tirada en cualquier rincón como un trapo sucio. Juana solo quería amar y ser amada. En cambio, fue maltratada, tanto física como mentalmente. A mi parecer, Juana no estaba loca. Más bien la intentaron volver loca entre todos. Ella simplemente estaba muy enamorada. Un amor que llegó a obsesión. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta historia y espero que a Juli también. Si queréis que haga la biografía de algún personaje histórico o que hable de algún punto de la historia en especial, no dudéis en dejármelo en la caja de comentarios, como hizo Juli. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.